Hola, 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 como por quinta vez Ay muchachos, es que a veces no me da el video porque la perra estaba ladrando y porque se me olvidan las cosas y necesito aprender a comunicarme mejor Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Yo soy Anne, para los que no me conocen y te invito a suscribirte, mi amor Hoy vamos a hacer un tipo, un boxing Ay, no, mentiras, es como un probando tamal colombiano Ay muchachos, en el video 19 del día de ayer les mostré a último minuto que había comprado unos productos colombianos y entre ellos un tamal Un tamal Ay, qué norrea Vi a alguien, vi a entrar como, ay no, o sea, qué loco En fin, entonces compré un tamal Este tamal es colombiano, pero no es de Medellín o sea, no es el que yo conozco Entonces para mí también es algo nuevo Y por otro lado, más del 50 de las personas Estoy muy gaga Es que me acabo de despertar Bueno, no sé por qué, pero sí Otra vez, otra vez, otra vez Más del 50% de las personas que ven mis videos son de Costa Rica Porque a mí me muestra la región Ahí me muestra usted en qué minuto se va Así que no sea tramposo Que yo sé si usted ve mis videos o no Conclusión La mayoría de personas son de Costa Rica ¿Por qué? No sé, porque mi canal era para que no fuera de Costa Rica Mi canal era para que fuera de otras personas en el exterior Porque los chicos ya conocen lo que yo quiero presentar Lo que yo quiero enseñar de Costa Rica Es un canal más de otra persona Que no es tica Y que viene a descubrir Costa Rica Y yo sé que ustedes están mamados De esos canales y de esas personas Y me lo han hecho saber Qué necesidad Pero bueno, sigamos Como que me perdí Vamos a probar un tamal colombiano La mayoría de personas son ticas Entonces yo quiero enseñarles Porque yo soy colombiana Y estoy aquí Parce, están pasando cosas Bueno Y, ay, bueno, en fin Me enredé Lo siento Vamos a probar este tamal Ya está caliente Lo vamos a abrir Vamos a ver de qué se trata Para mí también es nuevo De qué regiones Se me olvidó La señora me dijo anoche Pero se me olvidó Pero creo que trae hasta pollo Cerdo y pollo Los que yo conozco son O de cerdo Casi siempre Y rara la persona Que le guste el pollo Pues cierto Pero el original Es de cerdo Y lo siento Y sin lisano Por favor Porque esa salsa O sea, no No Es rica poquitita En ciertas comidas No en todas las comidas Y en exageración O sea, no No y no a la salsa lisano Pero bueno, sigamos Vamos a traer el tamal Y lo vamos a probar muchachos Y hoy no va a haber vlog Porque el vlog de hoy Es segunda parte Pintando la casa Y no, pues Y si este video sale mal Les va a tocar chuparse Otro video De pintando la casa Parte 2 Pero esperemos Que todo salga muy bien Voy a traer el tamal Vean el humo Vean el humo Eso quiere decir Que ya está listo Ay muchachos Que me quemo muchachos De por Dios Como volteo este tamalito Es que imagínense Uno grabando con una mano Y ahí está Eh, miren lo grande que es Unos vientos Lindos, lindos, lindos Bueno, bueno Me hago para acá más lejos Yo aspiro y espero Que este tamal Me dé la tacha Pueden ver ahí, cierto Lo dejamos ahí Sí Ay, qué maravilla Ay muchachos Vean la cortada Que me metí Con los chicharrones Qué fuerte Ay, con un niño Casi, casi Un pelo Casi me entierro Esto Bueno, mejor Dijámoslo acá Las mujeres con los cubiertos Podemos llegar a ser Muy peligrosas Ay muchachos El olor El olor Impresionante Qué es esto Qué es esto Vamos a ver Uf Está caliente Esta envoltura No es de un colombiano Estoy segura Ay, Dios Ustedes no saben Lo que yo estoy viendo Qué fuerte Vean Es gigante Bueno, trae Les voy a decir Es que no sé cómo hacerlo Porque Estas hojas acá O sea, qué hago Ok Ah, así Bueno, trae Zanahoria Ay, no Pero eso es muy delgadito Ay, no Las originales de Colombia No son así Bueno, pero es muchachos Recuerden que Esto es de otra región Que yo no conozco Entonces, bueno No podemos Bueno, sí Trae zanahoria Trae alberjas Que aquí Aquí las conocen Como pitipoas Desde ya le digo Que tiene un sabor Riquísimo Vamos a probar La masa Bueno, trae arroz El que yo conozco De Medellín No trae arroz Pero pues no importa Los de Costa Rica Algunos traen Otros no A mí me gusta El que no trae arroz Mmm Mmm Qué rico Qué rica masa Pero ¿saben qué? Mmm Les voy a decir algo Esta masa Sabía la de Costa Rica Trae papa Pero muy delgada O sea, no No, no Normalmente no es así Ah, bueno Vuelvo y les repito Ay, no Es que yo Yo estoy Como en mi mente Probando un tamal paisa Y no es verdad Esto no Para mí Deje de estar Haciendo comentarios Calle de la boca Y siga haciendo el video Bueno Trae papa Arroz Alberjas Trae mucho arroz O sea, masa Casi no trae Porque esa es otra cosa Los tamales que yo conozco Si traen bastante masa E incluso mucha gente No se come toda la masa Porque la masa No es tan rica Como la de Costa Rica O sea, es que aquí La masa Sabe riquísimo Allá la masa Sabe como a maíz Pues sabe como Como a masa Literalmente Sabe a masa Aquí sabe súper mejor Pero veo que este tamal Casi no trae masa Carne Wow Trae una presa de carne Grandísima Miren muchachos Ay, se desbarató Se desbarató Muchachos Ustedes se están viendo Muchachos Parece un vómito Díganme la verdad Cierto Parece un moquín Un vómito Y trae pollo Pollo Perdón Que yo les abra Este tamal Así Pero es para yo enseñarles Que trae el tamalcito Trae pollo Y también Y ya Y tiene una salsa Que huele delicioso No sé qué salsa Es lo que trae Pero listo Ahora vamos a probar Realmente Bien este tamal Tiene papita O sea Sabe rico Vamos a probar Arroz y la masa Ay, no está muy bueno O sea Se me agua en los ojos Porque me quemé No me tiras De lo rico que estaba No, y si me quemé un poco Estaba caliente Derechoso Muy rico Muy rico O sea La zanahoria Muy delgadita O sea Es que son así como Mira a veces Es barato Pero normalmente Si en esa región Los hacen así O sea Está riquísimo Y está grandote Y se me cayó Está potente Está potente Ay muchachos Qué delicia Realmente Este Ay Dios Qué riquera Vamos a probar La carne No sé Qué carne es esto Es de cerdo Obviamente Ay Dios Ay Dios Qué es esto Tan rico Qué parte del cerdo Es esta Ay marica Está muy delicioso Ay Dios O sea Te siento Parece como que Si me estuvieran Abrazando Se lo prometo O sea Yo siento que Un abrazo Marica Es todo en la vida Pues no todo Pero es muy bonito Y cuando uno Lo abrazan así fuerte Como con ganas Como que te dan bienestar Marica Eso estoy sintiendo Qué rico Mmm Siento que me está Abrazando Colombia Literal Mmm Qué es esto Mmm Dios Bueno vamos a probar El pollo Como les digo El pollito Casi no me llama La atención En tamal Porque yo soy Amante al pollo Y no soy fan De la carne Pero en este caso Me gusta más la carne Mmm Mmm O sea El condimento De esta carne Los hace saber igual El pollo Sabe igual al cerdo Mmm Dios No puedo creerlo Uy Dios Mmm 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 Yo me levanto Por la mañana Me doy un baño Y me perfumo Me tomo un buen desayuno Y no hago más nada Mmm Más nada Mmm Diosito gracias Mmm Mmm Ay no Esto está muy bueno Me da ganas de llorar Me da ganas de llorar No me van a entender Pero Van a decir Esagerada Lo que usted quiera Pero marica Cuánto O sea Cuánto Diera yo Por poder Estar comiéndome esto Aladito de mi mamá Por ejemplo Mmm Uy no Muchachos Esto me da nostalgia Mmm Mmm ¿Saben qué siento? O sea No es que Siento satisfacción Siento placer Siento como Wow O sea Marica Me siento como que Me trago esto Y puedo volar O me puedo quedar así O sea Está tan bueno Que mejor dicho La publicidad Que le estoy haciendo Esto está mal No es publicidad Pero está delicioso Está Impresionante Recomendación Que nadie me la está pidiendo Yo le pondría Papá más gruesa Zanahoria más gruesa Y le pondría Habichuela No Porque está tan delicioso Que podría decir No le hace falta nada Pero sí Que haría mejor Perfecto Con esas verduras Chivo Y si escuchan Comenzaron como a A taladrar A trabajar Entonces vamos a dejar Este video por hoy Hasta aquí Mmm Qué rico Mmm Señora Que hizo sus tamales Dios le bendiga Esas manos Mmm Que venda No Yo sé que vende muchos Porque si usted lo prueba una vez Mmm Va a seguir comprando Delicioso Y me lo hartaría todo Porque está súper bueno No es tan palagoso No está grasoso Para nada Eso sí tienen Los de Costa Rica Tienen como un poquito más de grasa Estos son más viejitos Amores Los amo Gracias por acompañarme A probar Este delicioso tamal Si te ofrecen Un tamal colombiano Compralo Probarlo Arriesgate Qué sé yo No pasa nada De verdad Está delicioso Está muy rico Los quiero Los amo Los amo Los amo Los amo Que Dios los bendiga Que puedan estar felices Sonrientes Que se sientan bien Que no les duela Ni una uña Que disfruten Que se coman un tamal Muchachos En los próximos videos Natilla y Buñuelos Sí señor Bye Que se sientan bien Que se sientan bien